Esta es una cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz. Este sábado, la presidenta Estela Ponce Beltrán asistió a las Asambleas Ejidales de Todos Santos y El Pescadero para atender la problemática de los ejidatarios productores de Chile, quienes están a punto de caer en cartera vencida por la escasez de mercado. Los ejidatarios informaron a las autoridades que han tenido pérdidas millonarias de 18.000 toneladas de Chile y que aunado al problema del coyotaje y del adeudo, ambos ejidos están en una situación insostenible, por lo que pidieron a la presidenta que el ayuntamiento les ayude a incorporarlos a un plan emergente del gobierno federal, estatal y municipal para resolver sobre todo el asunto de la cartera vencida. El diputado federal, Víctor Manuel Galicia, también coordinador de delegaciones de la CNC, les dijo que el asunto de caer en cartera vencida es inminente por los criterios del FIRA. Sin embargo, dijo que buscará la renegociación del adeudo, así como buscar compradores emergentes que puedan ayudar a su situación. Yo personalmente voy a ver quiénes son los que pudieran tener interés, ponerlos en contacto a través de Félix Mario, a través de la CNC, para ver si todavía pueden rescatar algo de la venta de Chile Verde. La Comisión Permanente de la Consulta Ciudadana para la Elección de Delegados dio a conocer esta mañana los resultados del proceso de selección realizada este domingo 12 de junio. El presidente de la Comisión, el síndico Francisco Javier Moreno Soria, dio a conocer los resultados por delegación en el orden siguiente. Para la delegación de Todos Santos, quedó el ciudadano Arturo Eugenio Martínez Villagobos, con 1.207 votos. Para la delegación de San Antonio, quedó el ciudadano Gerardo Antonio Hernández Manríquez, con 2.055 votos. Para la delegación de Los Planes, quedó el ciudadano José Sánchez Lucero, con 1.164 votos. La delegación de Los Dolores, quedó el ciudadano Vicente Flores Angulo, con 441 votos. La delegación de Los Barriles, quedó el ciudadano Ramiro Virales Silva, con 303 votos. En el Valle del Carrizal, quedó el ciudadano Emilio Enrique Sánchez Talamante, con 408 votos. La votación promedio en el municipio de La Paz fue del 61% aproximadamente. Asimismo, el síndico indicó que la jornada transcurrió sin incidentes ni protestas por parte de los participantes a delegados de las diferentes planillas. El horario transcurrió en apego a las disposiciones legales, desde las 8 hasta las 6 de la tarde. El Ayuntamiento de La Paz informa que en apego a la convocatoria, la ratificación oficial de resultados se hará el miércoles 15 de junio, en sesión extraordinaria de Cabildo. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.